López Obrador y Sheinbaum se reúnen hoy para revisar acuerdos con la CENTE, no, bueno otros de la CENTE que no son más que vividores, farsantes o no le digo que estamos llenos de gente impresentable son los innombrables o no, te vas renovamos al siguiente tema que es la columna terror, ilegalidad y censura con Claudia terror, ilegalidad y censura con Claudia a pocos días de que termine de manera formal la gestión de López Obrador y que arranque el espurio gobierno de Claudia Sheinbaum, han reaparecido en México los demonios del poder y la política en efecto asistimos a todas las formas de la ilegalidad la violación constitucional la persecución de opositores la compra de conciencias la represión a medios y periodistas y sobre todo apareció el terrorismo político tal parece que igual que ocurrió en 2018 los demonios del terror político nos advierten lo que veremos y viviremos en el nuevo gobierno persecución ilegal de opositores espionaje político purgas vengativas fabricación de delitos detenciones arbitrarias traiciones y sobre todo censura y persecución de empresas mediáticas es decir los políticos nos avisan que no viviremos más en democracia sino en medio del terror de la impunidad oficial de las venganzas la ausencia de libertades básicas y en medio del imperio de los cárteles criminales en más de la mitad del territorio mexicano pero si aún lo dudan vamos al paso a paso uno como todos saben distintas fuentes han confirmado que la del 2 de junio pasado no solo fue una elección de estado sino un escandaloso fraude en el que participó como actor central el crimen organizado dos sí un fraude que fue posible gracias a que desde el poder presidencial fueron capturados los árbitros electorales el INE y el tribunal electoral tres y de esa manera una vez que una vez con el control de los árbitros electorales desde Palacio no solo moldearon a su antojo la supuesta victoria de la espuria Claudia sino que consiguieron una ilegal sobre representación en la Cámara de Diputados cuatro así con esa grosera sobre representación los diputados del oficialismo aprobaron de manera ilegal la reforma judicial de López Obrador iniciativa que en realidad es la puntilla para la democracia y que hasta anoche se discutía de manera ilegal en el seno cinco pero también en el caso de los senadores los demonios de la política y el poder salieron a la luz a fin de que el partido oficial pudiera llevar adelante la reforma propuesta por López Obrador una reforma que como ya se dijo en realidad busca darle la puntilla a la democracia mexicana seis y es que hasta la mañana de ayer el partido oficial no conseguía el número necesario de escaños para aprobar tal reforma lo que llevó a todo el poder de Palacio a darse a la tarea de comprar presionar y o chantajear a todos los senadores con la cola sucia que estuvieran dispuestos a vender su nombre por migajas a pesar de que está en juego la vida de la democracia al final y luego de una simulación de persecución oficial los traidores aparecieron por todas partes los panistas de la familia yunes se vendieron a morena igual que el senador de movimiento ciudadano Daniel Barreda quien inventó una historia de persecución y terror ocho al final de cuentas el presidente saliente y la espuria presidente entrante se valieron de todas las chicanadas políticas imaginables y hasta el cierre del presente texto todo parecía indicar que se consumaría el golpe de estado que acabaría con la democracia y que daría muerte a la división de poderes al poder judicial y que nos conduce desde hace seis años a una dictadura al estilo de Venezuela nueve y mientras todo lo anterior ocurre a los ojos del mundo mientras que la democracia mexicana era sepultada también el mundo se enteró del poder de cárteles criminales como el de Sinaloa que entre el lunes y martes pasados se apoderaron de Culiacán un nuevo culiacanazo que confirmó que ese grupo mafioso es dueño no solo de Sinaloa sino de Michoacán Zacatecas Baja California Baja California Sur Tamaulipas San Luis Potosí Guerrero Morelos y Chiapas entre otras entidades diez pero tampoco era todo el mismo lunes 9 de septiembre la empresa Televisa Univision anunció la cancelación de su contrato con el periodista y conductor Jorge Ramos Jorge Ramos ha sido uno de los más severos críticos del gobierno de López Obrador y al parecer no quieren que se convierta en un crítico de la espuria Claudia si está claro que se trata de un nuevo acto de censura de Televisa la empresa que se entregó al gobierno de López y que seguirá la misma ruta con el maximato del que será figura decorativa la espuria presidenta Claudia lo dudan el tiempo en estos diez puntos les resumí lo que pasó desde la elección del dos de junio hasta hoy por si tienen alguna duda ayúdenos a mover a difundir este texto le parece vámonos